La salud en República Dominicana tiene un presupuesto que no es malo, pero la cenicienta de ese presupuesto de salud siempre ha sido el presupuesto para salud mental. Si no ha cambiado en los últimos días o en este último año, el presupuesto de salud mental que se ha dedicado siempre ha sido menos de un 1% del presupuesto de salud. Un 1% del presupuesto de salud que ronda alrededor del 3% del PIB. Entonces, no encontramos con enajenados en la calle, personas con problemas mentales en la calle, pero el gran problema que está teniendo la República Dominicana en estos momentos es ese que se ve bien, ese que tiene una situación mental, pero él la ignora y la ignora a su alrededor a pesar de que no están las señales. Todo su entorno. Entonces, ¿qué hacer con la salud mental? Bueno, ese es un tema que lo dijo el doctor Guerrero Heredia a principios del 2020. Saludos para el doctor Guerrero. Saludos, saludos a esa eminencia. Siempre le seguimos y le damos seguimiento a su teoría y a su programa. Decía que había que invertir que después de esta pandemia, después de esta pandemia del COVID-19 a inicio del 20, República Dominicana se iba a dar cuenta cuán significativo tenía que ser el presupuesto y el tema de salud mental. Y ahí estamos viendo los resultados. Ahí estamos viendo los resultados. O sea, ahora mismo se está debatiendo un tema, un tema muy lamentable de una familia que está atravesando una situación muy, muy, muy lamentable, muy penosa, en la cual se vierten varias teorías, entre ellas que la joven tenía cierta deficiencia mental, cierto que venía dando... Sin embargo, frente a toda esa alerta que esa muchacha da, logra convencer a uno que supuestamente está de acuerdo de que vaya a poner una querella y logra hacer que una persona vaya a prisión para... Bueno, es que es parte, es parte, esto, esto, es como son eslabones que se van uniendo y que se van adhiriendo a... Al caso complejo que es, porque... ¿Dónde están los especialistas? No, es que... O sea, en las instituciones, ¿dónde están los especialistas que te puede decir a ti que un empleado te está dando ciertas alertas? Miren... Con los cuales hay que tomar en cuenta. Vamos a poner esto en contexto, vamos a poner esto en contexto, miren. Lo primero es que República Dominicana no produce psiquiatras ni psicólogos, en el caso de psicólogos produce mucho, pero no con la calidad que se necesita. Y en el caso de los psiquiatras son pocos. Aquí se produce mucho abogado, aquí queremos muchos diseñadores gráficos, aquí tenemos muchos, pero muchos médicos, sobre todo cirujanos, pero no tenemos... Pero eso, eso... Especialista en la salud mental. Eso se debe, eso se debe también a la demanda, a la demanda, porque es que si tú no sabes que tú te enfermo, tú no vas al médico. Sí, pero... Pero ¿quién diagnostica? Yo quiero que a mí me diga alguien, ¿cuántas instituciones tienen nombrado a un psiquiatra para que le dé seguimiento al personal? No, 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 porque tú te fuiste como muy grático ahí. Entonces, ¿cuáles instituciones tienen un departamento de salud mental? Vamos a ver. Es difícil, es difícil. ¿Qué estoy diciendo? Quizás salud pública. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que... Porque maneja un presupuesto para eso. Todo, 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 como le decía, todo va concatenado a un caso al otro. Con el caso específico de la joven que terminó perdiendo la vida junto a su hijo, que es un caso, a su hija, es un caso muy lamentable, muy triste. Y que la sociedad debe de revisar bien, a fondo, para que se esclarezca. Y para que no se repita, sobre todo. Para allá iba. Sobre todo para que no se repita o no se replique en otros hogares. Que yo te menciono ahora mismo 10 casos que son de salud mental. 10 casos, 10 casos virales. Compadre, 10, no, pero que si usted lo busca ahí, por ahí yo te puedo buscar una información. Te voy a decir. Hay una muchacha, hay una muchacha, mira. Te voy a decir. Por ejemplo, de salud mental, el asalto al popular, es salud mental. Sí. Ahí hubo un problema de salud mental, de un tipo que creía. O sea, ¿tú te acuerdas de esta joven que estuvo en Masterchef, que el marido mató a la mamá y a ella? Sí. Eso es salud mental. Entonces. Compadre. La gente no te da señales, no te pone una valla. Le voy a dar. Y nadie le hace caso. Le voy a dar un voto de confianza a nuestra Policía Nacional, que tiene una tarea muy fuerte en nuestro país. ¿Y usted cree que todo eso desaparecido que se están registrando hoy día y que vinimos contabilizando desde siempre? Sí. Pero que, según un artículo que leí, del 2020 hacia la fecha, tenemos más de mil y pico de personas desaparecidas. Desaparecidas. ¿Y usted cree que todas esas desapariciones se deben justamente a la delincuencia? No, no hay. Salud mental. Salud mental. Hay gente de esas que ha salido. ¿Y gente que decidió desaparecerse? Hay gente de esas que caminó directamente hacia el Mar Caribe. Y hay otras que luego aparecieron y nunca han sabido decir por qué estuvieron perdidas. Hay un caso de una joven que apareció en una playa de Sosúa. Ella dijo que no, le dio con desaparecerse. Sí, sí, sí. Y no recuerdo el caso también aquí, creo que fue aquí en el malecón, de unos policías, precisamente, no recuerdo si eran policías de la DGC o de la institución del orden, de esos de patrulla, que impidieron a una joven que iban caminando mar adentro. Aquí dentro de poco vamos a tener que poner patrullaje para eso. Pero fíjate que un puente, uno de los puentes, creo que el de la bicicleta o el Juan Bosch, hubo que ponerle vallas porque ahí es costumbre, todo el que vive ahí abajo de ese puente, es costumbre de que se despierte con un cadáver encima de su cinta. Eso es así, eso es así. Es algo que el Estado en sí, el mismo doctor Heredia, se puso a la disposición, recuerdo en aquella ocasión, para ellos empezar a formar grupos que puedan ayudar, que puedan insertarse en las instituciones, por lo menos empezar por las instituciones. Aquí hay escuelas. Mira que tú dijiste, o usted dijo, que estamos graduando muchos psicólogos. Muchos psicólogos. Y psicólogos clínicos. Pero sin la calidad. Vamos a poner que tal vez no tengan la calidad, pero no tienen la calidad esos psicólogos clínicos, que todas las escuelas de nuestro país tengan un psicólogo o varios, o el departamento de psicología, tratando a los jovencitos, tratando el tema del bullying, tratando el tema del abuso infantil. Por lo menos intentando educar, educar desde la vía, con un plan maestro psicológico que nos ayuda a eso. Por más de eficiencia que tengo. ¿Tú sabes cuál es el gran negocio del país? O la prueba psicológica. Usted va y lleva a su niña, porque su niña ha presentado unas sensaciones de esas que dan en la pubertad o en la adolescencia. Y a usted le mandan a hacer unas pruebas, que son unos papeles, una fotocopia, unos papeles, que ellos van a poner, ellos van a hacer preguntas y le van a poner. Y esas pruebas cuestan un dineral que no la cubre ninguna ARS. Usted tiene que dar hasta 10 mil pesos por una prueba de esas. 10 mil. Sí, por una prueba de esas. ¿Quién se la llena? El supuesto psicólogo. ¿Y quién supervisa ese psicólogo? Yo me imagino que salud pública. Se supone que de donde te la reciben, esa prueba, es porque ellos saben que está certificado. Me imagino, ¿verdad? Me imagino. Porque es una prueba que no la dan ni hospital ni nada, porque es un negocio de los psicólogos. Esa prueba es aparte. Es un catálogo de negocio. Es un negocio, es un negocio como muchos negocios que hay en la salud dominicana. No, no, aquí todo es un negocio. Todo es un negocio. Todo es un negocio. Porque una de las cosas que más crea problemas de salud mental son los accidentes de tránsito. Porque es un golpe en la cabeza y trauma, aparte de lo que tiene que vivir esa persona. Ese tema de accidentes de tránsito da para un programa completo. Para un programa completo. Pero se lo refiero. Pero una de las razones. Porque una de las razones que conmueve, que lleva a eso, igual que las víctimas de violencia intrafamiliar, de feminicidio, los que quedan vivos cuando hay una muerte violenta dentro de una familia. Sí. Todo eso. Y usted aquí no ve un ejercicio de que eso lleve un seguimiento. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Algún familiar, salvo ciertos niños que entiendo que con ANI y los organismos que tienen que ver con eso, sí le dan seguimiento a ciertos casos específicos? Pero, ¿usted tiene conocimiento de algún familiar, de alguna persona, que luego de una tragedia de esos tipos que hemos mencionado, le hayan dado seguimiento? Le dan seguimiento. Le dan tratamiento. Quizás, para ser justo, quizás a las dos primeras semanas. Pero eso, el seguimiento. Pero usted lo ha visto. No hablemos del caso de una hipótesis o una especulación. He escuchado el anuncio, porque este es el único país donde se anuncia. Lo que dice. He escuchado el anuncio de que se le dará seguimiento. Pero, por ejemplo, aquí todos tenemos amigos en Estados Unidos. Todos tenemos un amigo médico, todos tenemos un amigo pelotero, todos tenemos un amigo motoconcho. Primo Nueva York. O sea, ¿por qué? Porque todos nos conocemos. Tú me vas a decir a mí que tú no conoces a nadie que haya atravesado una situación de ese tipo, una tragedia de esa magnitud, que no le hayan dado seguimiento. Es que no se le ha dado, no se le da, porque no es un tema de interés. No para este gobierno, no para ningún gobierno. ¿Qué ha pasado? El tema de la salud mental lo hemos conocido, y me incluyo, después de la pandemia. Después del COVID-19. Fue que empezaron los, como les dijimos al principio. O sea, que aumentaron, porque la salud mental. Claro, claro, sí, siempre, pero siempre se tomó el tema como si fuera un tema tabú. De hecho, hasta hace unos años, el único manicomio que existía en el país. El 28. El 28. Era un zafacón de seres humanos. Ahí tiraban gente a podrir. Que tuve la oportunidad, años atrás, de visitarlo, y tiene profesionales muy buenos, con pocos recursos, con pocas herramientas, pero sí tiene muy buenos profesionales. Y para la inmensidad y para el tamaño que tiene, poca gente hay, hay mucho afuera, todavía. Muchas personas que necesitan de la ayuda, necesitan de sus familiares. ¿A qué se refiere a? Al 28. Al 28. Está vacío. Porque creía que me iba a hablar del padre Villini, que está en reparación. No, 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 del 28, el 28. Eran los hospitales psiquiátricos que daban seguimiento a eso. Que lamentablemente antes las cosas funcionaban mejor que ahora. Porque en estos momentos la salud mental es algo que no existe. Está en emergencia. Está en emergencia. No existe emergencia. Está en emergencia, correctamente. Así es. Usted dio en el clavo. Bueno, vamos a seguir con estos temas después de esta pausa.